Y no olviden dejarnos sus comentarios para mandarles saludos en el siguiente InfoGeek Hola gente bonita, ya tocó reportarse otra vez, shi 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 Y pues como les dije en el InfoGeek pasado de lunes Hoy vamos a ver así fugazmente como fue el Omatsuri de este año Para los que no sepan El Omatsuri es un evento organizado por la sociedad japonesa Es un evento anual Que se realiza aquí en La Paz Ahora, este año el evento se trasladó a otro lugar Lo que nos da mucha curiosidad Y la banda siempre va Siempre vamos todos los años y dijimos este año no va a ser la excepción Así que decidimos ir Y pues por petición de mi amigo Janos Entonces esta vez decidimos dejarla grabada como que un cacho de lado Y decidimos ir directamente a lo que se acaba rápido Que es la comida y las mesas para comer Vaya, no encuentro fallas en su lógica Este año había como que, no sé, unas seis veces más mesas Que el año pasado y aún así no había suficiente Un montón de chicos estaban comiendo en el piso Pero bueno, el chiste de Omatsuri es que tienes muchas cosas para ver Y actividades para hacer con niños pequeños, con una persona adulta Este año vinieron desde Santa Cruz unos tipos que hacen unos... No me acuerdo como se llaman, pero tocan esos tambores Ubican, ¿no? Los que se tocan con dos palitos Alto que mi rey Bueno, estaba muy divertido la verdad Pero como dije, este año por petición de mi compa Decidimos ir a la comida y pues fue la decisión más sabia Porque las filas estaban larguísimas y mesas ya no habían Así que si no agarrábamos mesa Íbamos a comer en el piso de cemento ¡Demonios, Gop! ¡Eres realmente un genio! Ah, pero bueno Dimos un par de vueltitas Grabamos muy poco Me encontré con amigos que veo todos los años ahí Así que estaba bien bonito Se los vamos a mostrar ahorita Pero antes, dos cositas Recuerden que tenemos directo hoy a las 8 de la noche Vamos a terminar la 2B de Nira Automata Y, em... ¿Qué me estoy diciendo? Ah, sí Esto, anuncio muy importante Por fin llegaron los nuevos cómics Ya tenemos las novedades Y están perroncísimas Están buenísimas Y vamos a tener videos de novedades Todos los miércoles Donde voy a mostrar los cómics Libros de arte Y demás que nos han llegado Ah, todos los miércoles, eh Todos los miércoles Subrayen eso Todos los miércoles Tendremos un video de novedades Donde voy a mostrar las cosas chidas Que han llegado Es que, uy, no saben No han llegado unas cosas de bárbaras Y lo interesante es que esta vez Esta vez hice algo muy Anormal con respecto a los cómics Ah, esta vez llegaron cómics Y decidí buscar sus precios En el mercado Y resulta que tenemos unos ítems Que están bastante caritos En el mercado internacional Pero que nosotros pudimos conseguir A gran precio Así que estén atentos a esos videos Porque les voy a mostrar en muchos casos Cuánto está en el mercado actualmente Y a cuánto lo tenemos nosotros ¿Por qué? Porque quiero que muchos de ustedes Puedan tener en sus colecciones Ítems raros Porque lo que hemos traído este año Bueno, lo que nos acaba de llegar No es No es algo que vas a encontrar En una revistería O en un puesto de la calle No Tenemos cosas exclusivamente Para coleccionistas O sea, lo que nos ha llegado Es para coleccionistas De cómics serios ¿Ya? Y pues por esa razón Nosotros queremos facilitar A la gente La adquisición de estas cosas Para que tengan colecciones respetables De ahí que lo que tenemos Está a muy buen precio ¿Sí? Y para Que se hagan una idea Como les dije Voy a mostrar el precio actual Del mercado Y en cuánto lo tenemos nosotros Para que se animen Los que quieran Y los adquieran Recuerden Videos de novedades Todos los miércoles Pero Solo por Facebook En YouTube No van a estar los videos De Las novedades que nos lleguen ¿Sí? Solo van a estar En Facebook Así que búsquenos Como Comic Shop Bolivia Igual en Facebook Ahí se suben Los mismos videos Que YouTube Ah Pero Con la única excepción De que los miércoles Tendrán la exclusividad De tener un video Mostrando Esas novedades ¿Sí se entiende? Iniciamos este Este miércoles Con eso Así que quedan Todos invitados Bueno Hechos esos dos anuncios Así sencillitos Recapitulemos Eran Nos llegan novedades Solo para Facebook Los videos Y tenemos directo Hoy a las 8 de la noche ¿Sí? Ahora Sin nada más que decir Vamos a ver Fugazmente Cómo fue El Omatsuri De este año Así que Zapatero A tu zapato ¡Suscríbete! 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 ¿Ya vamos? ¡Suscríbete! 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 ¡Hola amor! ¡Saluda! ¿Quieres la preparación? ¡Dale! Falta, falta la poca yo ¡Ay mira! ¡No, no, no! ¡Es súper hermoso! ¿Te divertiste? ¡Mucho! ¿Te gustó? ¡Sí! ¡Qué mal que no lo podíais hacer más de tiempo! Viviéndose pues por el poder de tu misma vida Sí, todo está a la venta Bueno, buenos días Somos varias empresas de impresión 3D Somos varias empresas Y estamos, bueno, les presentamos varios modelitos de impresión 3D Ahora estamos disponiendo muchas cosas Eso, todo está a la venta Igual si es que no sea algo personalizado Voy a hablar cualquiera de los números para que vean Vete a eso Posi, posi Ahora se ve bien ¡Ay! Espera, espera, espera ¡Cuidado! ¡Dale, dale! ¡Oh! ¡Oye! ¡Tranquilo viejo! ¡Ahora muere! ¡Qué buena onda! ¿Y cuántas están estas, digamos? Estas están a 40 bolivianes ¿40? ¿Y estas las fritas? Las lámparas están a 80 Así se ve en la oscuridad Ahí está Y con la luz apagada ¡Ay, no! ¡Amigos! Los amigos son amigos para siempre y por siempre En las buenas y en las malas ¡Nos vejica! ¡Ay, no! ¡Ay, no! Un saludo de la misión ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Ahora me ha explicado qué se sigue? ¡Dale! No me tienes que grabar de sorpresa, porque yo estoy hablando mal contra las mujeres o los géneros y vos, allá está su héroe, mírenlo como es. Ahora sí, ahora sí, ahora sí, mi estimado, como siempre, todos los años, nos vemos. Desde el parque Japón. Ya son tres años creo que venimos acá y siempre están ustedes. Un placer como siempre, señor, un placer como siempre. Para los que no saben, la gente de CAMEN son personas que reúnen fondos para ayudar al hospital... ¿Qué hospital era? San Juan. San Juan. El hospital San Juan. De Villa Fátima. ¿En Villa Fátima? En Villa Fátima, sí. Lleva Terminal Minaza, ahí abajito donde era la coca paralela, ahí abajito. Todos los años, ¿no? Todos los años. ¡Qué bonito! Todo el tiempo estamos. ¿Y está su señora esposa aquí? Sí, señora. Ah, sí, ya la vi. ¿Se cortó el cabello o soy yo el de la mala memoria? No, le corté el cabello. Ah, ya. Bueno, como todos los años, yo quiero probar mi suerte. Por favor, denme cuatro suertes. Eso. Batman, mira el tamaño de esas bolas. Cuatro. ¡Vamos! 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 Sé que en Japón su número es cabroso, pero por eso es largo. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! No, no debía grabarse una interacción de mi dinero en cámara, pero bueno. ¡Ja, ja, ja! No estoy grabando esa parte. ¡Ah, bueno, ya! ¡Ja, ja, ja! ¿Ya ves de cuando revisó si mi billete era falsa? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, 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 ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Oíste eso? ¡Eso es cultura, eh! ¡Eso es cultura! ¡Si suena a tilín es buena! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! A ver. ¡Ciento cuarenta y siete! ¡Ciento cuarenta y siete! ¡Aquí! ¡Esto la devuelvo! ¡Uno devuelvo! ¡Sí! ¡Se cayó la esponja! ¡Se está deshaciendo el equipo! ¡Ya! ¡Ya! ¡Me salió una canastita! ¡Después te digo para lo que sirve! ¡Bueno, tiene una flor! ¡Y así me ha dicho varias veces! ¡Sí! ¡Supongo que sea el destino! ¡Cincuenta! ¡Cincuenta! Bueno, aquí me voy a llevar lo que vaya saliendo, ¿no? ¡Sí! ¡Ay, lo pasé! ¡Ah, vamos a ver! ¡Ah, el Ben 10! ¡Ay! ¡Me tocó el Ben 10, wey! ¡Cuál maniño es eso para mí! ¡Qué rico! ¡Y tienes harto dulce! ¡Ojalá tenga el Omnitrix! ¡Mirá que ni me va a tener envidia, eh! ¡Para que no llega temprano! ¡A mí sí me tocó el Ben 10! ¡Es hora de oprimir minorías! ¡Ciento treinta y uno! ¡Ahí, señoras buenas! ¡Con suerte! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¿Qué es esta? ¡Una bolquita japonesa para la lavadora! ¡Ah! 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 Oye, a mí me sirve after of the meal con apватito! ¿Esto? Una pulsera para la lavadora ¡Ah! ¡Feliz Navidad, wey! ¡Ja! Eso no me lo esperaba Ahora, somebodyدose grava una pulsera ¡Ya! Yo todos los años vuelvo acá, todos los años me encuentro con buenas personas, con bonitas amistades que ya tenemos de años! Es un placer volver aquí siempre ¿Cómo no? Y, siempre mis cuatro suertes sin blanca Así que continuamos acá chicos Me encanta este lugar Eso es verdad Hoy hay cosas bien bonitas Sailor Moon Ya estamos viendo Su cara en el Llanos El Chastos tiene hambre Su cara de puta en el Llanos Vamos Si hay fila vamos Mira Pedazo Garaciano Mi estimado Mario Si grabas las casitas Si ¿Qué hay de nuevo? Muéstrame Pachalate Quietas, gaseosas Oye quiero una de esas Hermosa Choros dulces Joros dulces Chimperos Chimps de wasabi Agostín Voy a ver las historias más Acá está muy bonito Sí, sí, sí Choros 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 Leche Leche Choros dulces de leche Leche con flores Wasabi Cuéntame más Saco para cocinar Ah, ya para cocinar Hay lata de té verde Té azul Leche con té Y los mogu mogu que son con crema de jugo ¿Ya compraste tus curries? Sí, ya compré mis curries Compré el grande Está bien Las vivendias Alasagi Maestro, ¿qué tenemos aquí? Tenemos las banderillas Ya Tenemos el tebasaki Que es con dulce o picante Tenemos el kare kaisu Luz en japonés adelante Tenemos las banderillas y los oniguitos No voy a permitir que me exista este nuevo viejo sabroso Es el neotokio Palabra Aquí están el Kenny y la Lidia que han llegado tarde Encuentro esto misterioso Muy misterioso Muy misterioso La traición, amigos ¿Cómo están? Hola Buenas ¿Qué tienen hoy día para ofrecerme? A ver, a ver, a ver ¿Qué han traído? Todo lo que le gusta Todo lo que le gusta Tenemos aquí Sushi mixto Ya Arcoiris Cali con miel Tengo lo que es aquí La del piejote Con frito Tengo lo que es falta Maki Hot Maki Osomaki Maki sushi Los adicionales Y el sushi También de porte japonés Que es mochi Tengo manchú Tengo brochetas de pollo Y aquí toro Y aquí toro Aquí hay pollito Y aquí me va a llegar también Dioza Poroque Y aquí toro Ah, va a haber más todavía No, así que puede No quiero que se vaya acabando Así que voy a llevar ¡Aleluya! ¡Gracias, Virgencita Bley! Buenos días Buenos días Estamos ofreciendo Porque canso Muchos japoneses Tenemos los tradicionales mochi Que son Con relleno de anjo Que es poroto dulce También tenemos Los mochis cubiertos Con chocolate Mochi con relleno Perdón Tomatequilla de manil Y los tallakis rellenos de chocolate ¿Cuánto está? Cualquiera está a 5 bolívaros ¿Cualquiera está a 5? Entonces Son tallakis rellenos de chocolate ¡Aleluya! ¡Turino! Se tenía que decir Y se dijo Hanabi Japanese Fruit and Coffee ¿Tiene dirección? Sí, estamos por secaso En la esquina Batallón Coroado Este es el restaurante Este es el restaurante Que también atiende Calvarsos Y todo Toda la semana Así que los pueden ir a visitar Así que los pueden ir a visitar ¡Oh, qué bien! ¡Oh, qué bien! ¡Oh, qué bien! ¡Oh, qué bien! y esa niña me da miedo wey me apuesto que nos ponen bajar a los dos yo creo que no la miramos feo el hombre del que le toca no está jodido le tiene que terminar esto es lo que yo compré eso un montón de cosas y la Ale se compró igual un bento si es un bento es un bento que es eso esto es takoyaki y sushi que te cambié con él como un takoyaki así ya no nos esperó a ver el takoyaki rico lo que sale tiene pulpo de verdad pulpo de verdad pulpo de verdad es que antes lo ofrecían con carne adentro pero este tiene pulpo y esta muy sabroso tu que te compraste que es esto yaquisoba 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 vos que di que has comprado todo lo que me alcanzo para evaluarme en tres meses esos malditos a ver 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 como se la toalla yaquis ok ahi esta mi hermana y mi sobrinita ayy mira los esposos hola amigo es mi sobrinita te voy a censurar usted que haria usted que haria usted que haria bueno muchachos tenemos un monton de cosas ya no nos espera asi que vamos a empezar a morfar shi 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 ahora si a darle que? nada 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 a ver salud salud oye el arroz esta dulce casi no tiene relleno pero el arroz esta bien rico dulcecito tiene relleno? parece que es atún pero es una mietita porque no le diga a el y mordí grande y mordí grande tu que tienes hoy? bolio frito arroz huevito creo que estas son las bodegas pero la gente ya me viste a comer me esta viendo a comer eso hace rato ah me compre este refresco ginger una soda totalmente transparente muy divertido muy divertido muy divertido si dijo me vale verga tu grabacion y yo voy a comer y yo lo oculta es transparente wey eso es raro y más fácil ya terminó? ya terminó? que precoz emocion no dammit es frito y está rico es medio picante a ver a ver unos minutos más tarde unos minutos más tarde jajajaja jajajajaja jajajajaja ya ha pasado? aprobado vasari mucho lidia aguante ¡Qué pro! Vos igual, yo también, güey. ¡Pendejo! ¿Qué es, pues? ¿Usted es picante o cómo se llama? Es un picante especial, no te picas. Eso es de agua de día. En tus nervios, no te picas. ¿En qué? Mira, pues, su cara de la línea. Ay, no, se ha metido todito el güey. Ay, dice que verde es de aquí. Acomoda esto. No, dice que no pica. Desde que se manda. Unos minutos más tarde... No pica. Flash informativo a la línea. No le gusta el sushi. Miren cómo es posible... Imágenes de la chica que no es fan del sushi en el Matsuri, güey. Solo falta que te digan. Y si sabes cómo son, ¿por qué me invitas? Es hora de deprimirme. Y para terminar, no sé si me escucha. Es como el hueso de pollo. Tenemos unos... Unos dulces japoneses. Y vamos a probar. Yo he decidido un deseo. Salud, este es de chocolate. Parece trufa. Debe de… No, a ver, mete el Guasabi. Venía, que venía. Abre, te lo Guasabi. No. Pero haces tu kanse más, los japoneses están en noviembre. Antes había Saki. Hay Saki, ¿eh? Ya, a donde vengo, duele. Sí me viene para decir ¡Ahora sí! ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ya!! Parece un pezo de negro Eso es al rojo de la plasta Ahí está, la niña vuelve a comer Para todos ustedes pervertidos de internet Para que no digan que no los quiero Eso es verdad Eso es verdad ¿Qué tal estaba? ¿No le gustó? A ella le gustó Bueno, yo creo que Cuando se termina la visita Así que No grabé mucho Porque queríamos ver cosas Así que Hay un montón de cosas para ver Lale se puso kimonos Hay un montón de cositas Y presentaciones, de hecho ahorita hay una presentación Mientras hablamos Así que si no pueden venir Este año Vean al año, es muy bonito Yo se los aconsejo, linda experiencia Y vean con amigos como yo Porque así se disfruta más Y traigan gente Fan del sushi Yo no llevo ateos a la iglesia Le gusta mi humor Nos vemos Bye bye No Y por cierto, sobre todos esos rumores que hay en el internet son falsos. Yo no soy plana, no estoy hueca por dentro y definitivamente no hay reptilianos viviendo dentro de mí. Yo no soy plana, no estoy hueca por dentro y definitivamente no hay reptilianos viviendo dentro de mí.